El mundo exige la restitución. Ha llegado el momento. Alemania devuelve los famosos bronces de Benin a Nigeria a finales de 2022. Hoy ha regresado esta llave. Mientras tanto, en Berlín, un rey de Camerún exige la devolución de la diosa madre de su pueblo. Y en Finlandia, los AMI enlistan los objetos que desean recuperar de los museos alemanes. ¿Puede entonces Berlín esperar también de Polonia la devolución de la octava Sinfonía de Beethoven o de la tesis doctoral de Schiller? Algo está cambiando en todo el mundo. Un avión del gobierno alemán llega a Abuja, la capital de Nigeria, el 18 de diciembre de 2022. Su valioso cargamento es un mensaje para el mundo. Ahora Alemania también restituye patrimonio cultural y devuelve a Nigeria los bronces de Benin, 125 años después de que se los llevaran los británicos. Dos ministras del Partido de los Verdes asisten a la ceremonia de entrega de los bronces. Será el preludio de muchas más restituciones. Nunca supimos para qué se utilizaba esta llave de bronce, para abrir la puerta de un templo, de un palacio. Todo lo que sabemos es que tras ser robada de la ciudad de Benin, fue llevada a Gran Bretaña y acabó en un museo de Colonia. Hoy, esta llave ha regresado. También está de vuelta la hermana pequeña de una famosa máscara del Museo Británico. Esto presiona a la antigua potencia colonial Gran Bretaña. El Museo Británico y todos aquellos que poseen los objetos que nos fueron saqueados, deben comprender que ha llegado el momento histórico de la restitución. Alemania lo ha entendido. Poco a poco devolveremos los objetos. Los nuevos propietarios nos dirán cuándo y en qué orden los quieren. De hecho, Nigeria lleva mucho tiempo exigiendo la devolución de los bronces de Benin, obras de arte expoliadas por las tropas británicas en el Palacio Real de la ciudad de Benin en 1897 y vendidas en todo el mundo. Lo mismo ocurre con la controvertida máscara de la reina Ida, que Londres sigue negándose a devolver. ¿Puede la restitución de los bronces situar a Ciudad de Benin, la antigua capital del reino de Benin, en el centro del interés artístico internacional? La visita de la delegación alemana contribuirá sin duda a ello. ¿Es solo una reacción pasajera? ¿O se quedarán los artistas que están abriendo nuevos estudios en Ciudad de Benin? Creo que el viaje y lo que aportamos es histórico. Y el otro punto importante es que nos preguntamos cómo sería la cooperación, o sea, la cooperación entre museos. ¿Cómo es el arte moderno que tiene tanta fuerza como para que lo traigamos aquí, para que traigamos el cine africano, para que nos bajemos un poco de nuestro trono eurocentrista? Pero también se critica la restitución a Ciudad de Benin. ¿Se lo ha devuelto a Alemania a los antiguos traficantes de esclavos? ¿Están manchados de sangre los bronces devueltos de Benin? Está claro que los habitantes de Benin no eran simples víctimas, sino que también había víctimas de los benineses. Los benineses libraban regularmente guerras contra sus grupos vecinos. Saqueaban, mataban, esclavizaban. Cada rey, después de tomar posesión de su cargo, más o menos tenía que emprender una campaña bélica, por lo que en realidad hay grandes zonas alrededor de Benin que pueden llamarse zonas de víctimas. Las críticas a la devolución de los bronces de Benin proceden principalmente de Estados Unidos, de los descendientes de esclavos de Benin. Aquí, en la costa este norteamericana, desembarcaron en su día los barcos esclavistas procedentes del reino de Benin. Los descendientes de estos esclavos, las víctimas de Benin, son muy conscientes de ello. Desde Nueva York, su grupo de estudios sobre la restitución sigue de cerca la devolución a Nigeria y exige derecho de intervención. Esto es metal de sangre, las llamadas manillas. Estas manillas de bronce se entregaban a los reyes de Benin por esclavizar a la gente, es decir, por capturar personas y venderlas como esclavos a Norteamérica. Los bronces de Benin se fabrican a partir de estas manillas fundidas y, por lo tanto, los descendientes de esclavos vemos los bronces de Benin como parte de nuestra herencia. Deberíamos ser también sus propietarios porque nuestros ancestros fueron esclavizados por ello. Los descendientes de esclavos se oponen a una restitución de los bronces de sangre a Ciudad de Benin y exigen que permanezcan donde están. Por ejemplo, en el Museo Penn de Filadelfia. Aquí, los bronces de Benin representan 400 años de comercio de esclavos que en su día enriquecieron a los reyes de Benin. En vez de restituir estas piezas a los países perpetradores, el museo haría mejor encontrar la historia del sufrimiento de las víctimas. Aquí contamos la historia de una forma más compleja. Esta imagen probablemente resulte familiar. Muestra el método habitual de colocar a los africanos esclavizados en las bodegas del barco. Esta es la imagen. Y cuando preguntamos en nuestra comunidad qué esperan del museo, es exactamente esto, la conexión entre la esclavización de sus antepasados, el colonialismo y la independencia actual de África. La injusticia contra la población negra. Desde el movimiento Black Lives Matter, la gente le pone más atención no solo en Estados Unidos, también en los entresijos del pasado y sus testimonios culturales. El foro Humboldt de Berlín, donde sigue exhibiéndose una selección de bronces de Benin prestadas por Nigeria, lleva el nombre de Alexander von Humboldt, quien despreciaba la trata de esclavos. ¿No deberían participar los descendientes de los esclavos en el diálogo sobre la restitución? Creo que es importante que todos los implicados en este proceso, los que sienten que deberían estarlo, también tengan voz. ¿Por qué no va a ser posible? Es importante que todos participen. Y eso no significa que pensemos que lo que nos hemos propuesto, la restitución de estas obras, no sea correcto. Seguimos pensándolo, pero tenemos una postura abierta. El foro Humboldt es un lugar que evoluciona. Algo va a cambiar aquí, ¿y por qué no darle voz? El foro Humboldt da voz a muchos en el discurso sobre la restitución, pero hasta ahora no a los descendientes de esclavos africanos. Eso está a punto de cambiar. Las voces negras importan. El norte rico contra el sur global. En el extremo norte de Finlandia están dejando de pensar en blanco o negro. Hace 8000 años, el ciclo migratorio anual de los renos se convirtió aquí en el medio de vida de los nómadas sami, uno de los últimos pueblos indígenas de Europa. Hoy, sus rebaños se hunden en el hielo a causa del cambio climático. Las nuevas líneas de ferrocarril bloquean sus rutas. A pesar de ello, los sami insisten en conservar su modo de vida, su lengua y su cultura. Estamos luchando, todavía, ahora por los derechos de nuestro parlamento sami. Estamos luchando. En tierra sami, la mágica aurora boreal se consideraba tradicionalmente como un oscuro presagio de los antepasados, como una señal amenazadora. Pero hoy los sami aprovechan el esplendor de la aurora boreal para promocionar su festival anual de cine en Inari. Desde hace 25 años, las siete comunidades sami recuerdan aquí su historia indígena en películas. Los sami estuvieron a punto de desaparecer del norte de Escandinavia debido al acaparamiento de tierras y al brutal afán misionero cristiano, a las anexiones rusas, a las prohibiciones de hablar su lengua y a la asimilación forzosa. Un proceso sigiloso que casi aniquiló su modo de vida. Pero desde mediados del siglo XX se ha levantado la resistencia contra esta represión. Los Inari sami somos un grupo lingüístico muy pequeño. Solo habla nuestra lengua a 400 o 450 personas. Ha sido muy importante darse cuenta de que cualquier cosa que hagas en un idioma tan pequeño tiene un impacto enorme. En el CIIDA, el Museo Sami de Inari, se intenta reunir objetos culturales tradicionales. Pero muchos de ellos solo existen en los monitores. Los originales están repartidos por museos de todo el mundo. Esta foto de un tambor sagrado que los sacerdotes cristianos solían arrojar al fuego procede de Leipzig. Otras fueron tomadas por arqueólogos de la isla sagrada del lago Inari, como el británico Sir Arthur Evans, el famoso excavador de Knossos. Mientras tanto, su hallazgo más importante en tierra sami, un tocado de 3.000 años de antigüedad, ha regresado a Inari desde Oxford. Lo llamamos el primer regreso simbólico al museo de CIIDA. Se trata de un préstamo permanente. En Berlín-Dalem, en el Museo de las Culturas Europeas, se pueden encontrar muchos más objetos de la cultura sami. Ahora, un proyecto de investigación conjunto permite explorar los tesoros culturales sami. En los próximos años se examinarán unos 1.600 objetos, maquetas, fotos y cuadros. Ambas partes ganan con ello. Eva Cristina Nylander, como investigadora, aprovecha la abundancia de objetos sami. Al mismo tiempo, es embajadora de una cultura de la que casi nadie tiene una visión de conjunto en los museos europeos. Estoy absolutamente convencida de que hay muchos colegas que no conocen muchas cosas de sus colecciones. A mí me pasa lo mismo. Y sobre todo cuando la cultura es tan diferente de la nuestra, como la cultura sami, que es tan antigua, que simplemente no la conocemos. He leído mucho sobre el tema, pero no es suficiente. Los trajes de protección se usan regularmente en el depósito del museo. Muchos objetos sami no habrían sobrevivido más de 100 años sin pesticidas. Pero ahora hay que enviar cada pieza a desintoxicación. Y en el proceso llaman la atención los objetos sagrados. Estos cuernos de reno eran ofrendas a la naturaleza. Proceden de Inari, donde se ofrecían al dios del trueno, Samik. Estas ofrendas se consideran intocables. Si por mí fuera, no las tocaría en absoluto. Es una sensación extraña volver a verlas aquí, en Berlín. Y sería bueno que regresaran a su lugar de origen. También en Berlindalen piensan que ha llegado el momento. La Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano aprueba la restitución. Solo podemos colaborar con los samis. Y ya se ha dado un primer paso con la investigación de la procedencia de la colección sami. Por eso, Eva Cristina Nylander está aquí para examinar esta colección. Mientras tanto, el Museo Sihida de Inari está organizando y exponiendo la colección sami del Museo Nacional de Finlandia, que fue devuelta desde Helsinki hace dos años. La lucha por su patrimonio cultural fomenta también la conciencia del poder de las mujeres sami. En Inari no se habla de repatriación de bienes culturales, sino de rematriación. Símbolo de ello es el tradicional gorro en forma de cuerno de las mujeres sami. Hemos descubierto que las mujeres sami solían llevar con orgullo el gorro como símbolo de la fertilidad femenina. Así que hoy deberíamos hablar con el mismo orgullo de la rematriación, porque el término repatriación no es lo suficientemente amplio. En el pasado, los sacerdotes cristianos afirmaban que el diablo estaba en el cuerno de estos gorros y los quemaban. Esto es lo que nos interesa hoy. Este gorro representa lo que originalmente era matriarcal en la cultura sami. Nos recuerda que las mujeres sami eran consideradas las guardianas de la comunidad. En su proyecto visual, La Yoga Peer, El Orgullo de las Antepasadas, Eva Cristina Nylander y Auti Piski traducen sus años de investigación en arte contemporáneo en el Museo de Siida. El mensaje, reivindiquen su patrimonio y hagan algo con él. Pero en materia de restitución, hay diferencias aparentemente irreconciliables, incluso en la Unión Europea. ¿Es posible evitar de forma permanente la restitución, aun cuando se trate del patrimonio cultural esencial de un país vecino? Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, se conserva en Cracovia, Polonia, la llamada colección Berlinka, manuscritos alemanes, notas y cartas de Goethe y Kleist, el diccionario de Grimm, la tesis doctoral de Schiller, la octava sinfonía de Beethoven, los dibujos de Alexander von Humboldt. Nuestra posición, la posición del gobierno federal, es que desde luego es propiedad legítima de la fundación del patrimonio cultural prusiano. Por otra parte, sabemos que los alemanes causaron terribles estragos en Polonia. Cuando conoces esta historia, se te hace un nudo en la garganta cuando hablas de restitución. Desde 1989, los eruditos pueden ver los manuscritos de la Biblioteca Jagiellone de Cracovia. Pero tampoco en 2023 se podrá obtener un permiso de filmación para la televisión alemana. Demasiado delicado desde el punto de vista político, dicen a puerta cerrada. La odisea de la Berlinka comienza en 1941, con el traslado de los libros y manuscritos más valiosos de la Biblioteca Estatal Prusiana de Berlín, donde el peligro de bombardeo era cada vez mayor. Se dirigen hacia el este, a Führtenstein, el mayor castillo alemán de la región de Silesia. Aquí se supone que la Berlinka sobrevivirá a la guerra sana y salva. Así que a partir del año 1941, exactamente desde mayo, empezaron a transportar aquí los bienes culturales de Berlín. Se suponía que había 505 cajas, pero otros dicen que eran 605. Del esplendor alemán solo quedan algunos cuadros de reyes prusianos que llegaron aquí desde Brotswaff. Pero las cajas en los pasillos del palacio, con los famosos manuscritos, desaparecieron al final de la guerra. En mayo de 1945, los científicos polacos seguían buscando aquí diversos objetos culturales. Simplemente lo enviaron todo a Cracovia, a la Biblioteca Jagiellonen, es decir, a la Biblioteca Universitaria de Cracovia. Durante muchas décadas, las huellas oficiales de la Berlinka se pierden en la antigua capital polaca. Era un tema delicado en la República Popular de Polonia. Sabían exactamente lo que tenían, pero hasta los años 70 no se podía hablar en absoluto de esta colección. Precisamente el líder del Estado y del partido de la República Democrática Alemana, Erich Honecker, presionó a sus camaradas polacos. Primero se entregaron libros, luego un primer manuscrito de Mozart. Pero el presidente polaco, general Jaruzelski, puso fin a estas devoluciones a mediados de los años 80. Ese fue un punto de inflexión y hubo una comisión de historiadores y juristas polacos según la cual estos objetos debían pertenecer a Polonia. La nueva esperanza de un retorno de la Berlinka volvió a germinar en la Alemania unificada cuando Gerhard Schroeder prometió a Polonia una rápida adhesión a la Unión Europea. Un nuevo comienzo con simbolismo. Cracovia devolvió a Berlín una Biblia de Lutero. Hubo un proyecto de devolución de bienes culturales y no funcionó porque se devolvieron muy pocos bienes culturales polacos. ¿Conoce algún ejemplo concreto? Hay varios cuadros de pintores renacentistas que se conservan en Múnich, algunos en Hamburgo. Están dispersos. Mientras tanto, Jaroslav Kaczynski, el hombre fuerte de Polonia, exige a Alemania 1,3 billones de euros en concepto de reparaciones. No es un buen momento para devolver la Berlinka a Berlín. No son solo reparaciones, sino un ajuste de cuentas moral. No hay que olvidarlo. Según las estimaciones, entre el 70 y el 75% de los bienes culturales de Polonia fueron destruidos. Y eso no fue una casualidad. Se intentaba destruir la cultura polaca. ¿Se puede salir alguna vez de las trampas del pasado? Después de todo, algunos manuscritos son ahora accesibles digitalmente. El original de la octava de Beethoven. O la tesis doctoral de medicina de Friedrich Schiller. O los bocetos del viaje por Sudamérica de Humboldt. Pero, ¿y los originales? ¿Volverán algún día de Cracovia a Berlín? Por el momento, no. Lo más probable es que las colecciones permanezcan en Polonia. Desde el punto de vista político, no se puede hacer más. Pero, ¿tiene que ser realmente el original en tiempos de digitalización? El debate sobre la restitución demuestra que se trata más que nunca de originales. Del aura, del valor simbólico y del respeto al propietario. Para conseguir el original de la mítica diosa fundadora de su reino, el rey del pueblo Enzo, un líder espiritual de la antigua colonia alemana de Camerún, tomó un vuelo de 12 horas hasta Berlín a finales de 2022. En el foro Humboldt de Berlín, quiere reunirse con Ngonzo, la madre ancestral de sus antepasados, por primera vez en 120 años. La Engonzo, para el rey, un ser espiritual. Después de 120 años, su sacerdote vuelve a hablarle. Para los cristianos, esto puede compararse a una metamorfosis, un renacer con el agua y el verde de la tierra natal. El ritual también incluye al orador de la corte, que inhala y luego comunica las palabras del rey. El rey no tocará todavía a Ngonzo ahora, solo lo hará en su palacio, allí, en el lugar ancestral de Ngonzo, el sitio al que pertenece por derecho. Frente al Museo Nacional de Yaoundé, la capital de Camerún, el rey recibe, dos meses después de su visita a Berlín, a artistas Ngonzo para una celebración tradicional, el Toifón. El inminente regreso de Ngonzo a Camerún es aquí, también en el escenario, un tema electrizante. Un mensaje también para Berlín. El pueblo Ngonzo está esperando. ¿Cuándo volverá por fin Ngonzo, la madre de la nación? Para este mensaje a Alemania, el rey rompe incluso con el protocolo de la corte y concede una entrevista. No entiende por qué la reina madre sigue en Berlín. Su majestad dice que la sustracción de Ngonzo tuvo consecuencias desastrosas para su país porque interrumpió la conexión espiritual del pueblo con los antepasados. Los alemanes quemaron el palacio de sus antepasados en aquella época, mataron a su bisabuelo y a muchas otras personas. Quiere que sepan que ahora mismo hay otro terrible conflicto violento en la tierra de Enzo y está seguro de que el regreso de Ngonzo, como un fuerte símbolo de paz, mejoraría muchas cosas. Durante seis años, una guerra olvidada ha estado haciendo estragos en la tierra de Enzo, una devastadora guerra civil de la minoría anglófona de Camerún contra la mayoría francófona. Miles de Enzo han tenido que abandonar sus hogares y trasladarse a las regiones vecinas, especialmente a la superpoblada capital de Aundé. Como la cineasta Sylvie Njovati, también descendiente del pueblo Enzo, cuya escuela de cine tuvo que cerrar debido a la guerra civil, ha vinculado su campaña para poner fin a la guerra con la lucha por el retorno de la reina madre. Su campaña en las redes sociales Bring Back Ngonzo fue un detonador. Primero tuve que comprender lo poderosa que sigue siendo Ngonzo en la actualidad. Y me enfureció. Los propios Ngozo escribieron al presidente en 2008 y 2010. Los crímenes de la época colonial son bien conocidos, pero ¿estaban orgullosos de ellos? Continuaban incluso hoy con esta actitud. Así que me dije, esto tiene que hacerse público para luchar contra esta ignorancia, pero también para despertar a los que no saben nada de las consecuencias del colonialismo. Y tengo que decir que la campaña en las redes sociales ha cambiado mucho las cosas. ¿Fue la presión de esta campaña lo que finalmente hizo que en Berlín se reflexionara sobre Ngonzo? ¿O el compromiso personal de Silben Giovatti en Alemania, como recién nombrada representante del rey para las restituciones? Al final, en cualquier caso, se tomó la decisión oficial de devolver a Ngonzo a Camerún. El propietario alemán, la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano, cedió. Nos explicaron por qué esta figura es tan importante para ellos y tuvimos claro que queríamos y debíamos devolverla. Siempre hemos dicho que hay dos tipos de restitución o dos razones para la restitución. Si hay un contexto claro de injusticia, chantaje, hurto, robo. O si observamos que ciertos objetos, a menudo de carácter ritual, tienen un significado muy central para la identidad de los países de origen, de las sociedades de origen. Recuerdo que Germán Partzinga estaba muy emocionado cuando leyó en alto la decisión de devolver a Ngonzo. Y creo que eso es un progreso, entender que independientemente de las instituciones que representamos, al final se trata del entendimiento entre seres humanos. Ahora Camerún quiere aclarar la recepción segura de la Reina Madre antes de diciembre de 2023. Actualmente se está estudiando la posibilidad de acogerla en el Museo de Fumbán, en la región vecina de Ngonzo, con el fin de que Ngonzo pueda volver por fin a casa. Alemania ha dudado durante mucho tiempo en materia de restitución. Ahora se ha puesto en marcha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!